¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con algo de música también en la tarde. ¿Qué más? A la hora de ver una buena película. Para chicos, ¿no? Para chicos, ¿no? ¿Pocahontas? Pocahontas. ¿Cómo Pocahontas? Ah, con Rico Cabré. Pocahontas. Linda, entretenida. Para toda la familia. Para toda la familia. Para pasar un buen rato. Hay más películas. Recordaremos Los Cazadores del Arca Perdido. Sí, claro, claro. Harrison Ford. A este salió la nueva. Los Cazadores del Arca Perdido con Leonardo Fariña. La gente de la AFIP. Que hace una persecución por unos autos con flojos de papeles. Muchos, sí. Hicieron esta nueva versión. Los Cazadores del Arca Perdido. ¿Qué más? Y esto algo nuevo, novedoso, digital. Dibujos digital. ¿Mete gol? Meté un gol. Ah, metí un gol. Con la dirección de Carlitos. De Carlitos de Anche. Meté un gol. Meté un gol. La última de las películas, Los Juegos del Hambre. Con Cavito, Lilita Carrió y Miguel Granado. Intertenida también. También entretenida. Un poco fuerte quizás. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Bueno. Estas son las películas que dejamos. Sí. Y antes de las poesías, de los poemas. Ah, el cuadro que encontró. Entonces, este es el cuadro que se encontró. Y una vez que lo veamos en plano general, porque realmente hay que verlo bien, vamos a hacer un paneo por las distintas caras. Perfecto. A ver, a ver. Atención. ¿Se acuerdan de la última cena? Sí, claro, la última cena. Oh, bueno. Acá está la última cena. La versión que se encontró, se acaba de encontrar. No. Sí. ¡No! A ver si se ve bien en plano corto. Los... La última cena. Mirá quién está acá haciendo de Judas. Mirá, mirá acá. ¡Opa! Juan, Román. Juan Román. Y están todos, y acá hay más. Sí. Mirá quién está acá. El Cata. Sí. La última cena. Hermoso cuadro encontrado. Fernando Gago, Gisliotti. Está a buscar la larga con la Vinci. Que pasa del Museo del Prado al Museo Castanino de Rosario, que se va a exponer desde la semana que viene. Pelegrini y Oroni. ¡No!